Nació en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Era el cantante de las veladas del Colegio Don Bosco, donde estudiaba. Inició formalmente en el grupo juvenil Los Yamacos. Con ellos grabó Historia de Amor, 1982. Su amistad con Ronnie, hijo de Cuco Valoy, lo conectó para formar parte de la tribu. Cuco lo mandó a casa de Ramón Orlando y este le dio un cassette y le dijo, si en tres días te aprendes esta canción y la cantas sin ensayar, entra a la orquesta. Pasó la prueba y cantó La Historia de María y Federico. Luego pasó la agrupación de Los Kenton, la muerte de su hermana y su padre. Un accidente automovilístico que él tuvo en Puerto Rico. Entre otras cosas, lo alejaron de la música. Se fue con su esposa a la ciudad de Parrens, New Jersey. El creador del grupo Aventura lo llamó, porque tenía la idea de formar una agrupación juvenil de nombre Conexión, lo que es hoy el Grupo Aventura. Pero Dios tenía reservado para él otros planes. Después lo llamaron para ser parte del grupo formado en Puerto Rico de nombre Zona Roja. Buscando un amor sincero. En la actualidad tiene su orquesta y se mantiene activo por todo Estados Unidos de Norteamérica. Dios le enseñó a no guardar dolor ni malos recuerdos. Su mente siempre está positiva. Hombre correcto y honesto. Amigo fiel y sin malicia. Dueño de una carrera artística llena de éxitos, sin la necesidad de protagonizar escándalos. Su voz es una cajita de música con imágenes adornadas con canciones de amor, ternura y fe. Es admirado por el público que conoce su carrera y por jóvenes que al verlo en el escenario suben a la ola de la Gaby Manía. Hace de la vida una fiesta y solo baila al ritmo que Dios le toca. Para mí tener a Dios en mi corazón significa tanto. Siento su amor en todas las cosas que he pasado buenas y también malas porque he tenido experiencias buenísimas y también he tenido experiencias que me han hecho levantarme. Nunca me he quedado rezagado. Dios es que me ha servido de soporte para seguir hacia adelante. Su fuerza siempre ha sido del tamaño de sus sueños. Sus sentimientos tienen la pureza de los niños cuando te abrazan. Miguel de Jesús, sabe que te quiero muchísimo, mi hermano. Gracias, gracias por tantos años de apoyo. Tú sabes que me encanta, me encanta oír tu voz. Te sigo siempre en YouTube con esas frases hermosas que pones hablando de la palabra de Dios. Así que tú sabes, hermanito, que tú eres mío, mío personal. Te quiero, mi hermano. Cree en él y eso le ha puesto alas poderosas con las cuales se le va alto hasta alcanzar cada meta. Viaquero feliz que va de pueblo en pueblo sirviendo en bandeja de plata su valioso tesoro convertido en arte. Para mí ser artista significa disfrutar mi pasión. No lo veo como trabajo, lo veo como pasión. Y lo disfruto 100%, lo disfruto... Siento como mi sangre me corre por las venas cuando subo a un escenario. Él es un vivo ejemplo de que vale la pena vivir y también ser feliz. El momentito con Miguel está dedicado al destacado artista dominicano, Julio César Arias Vicioso, el Gaby. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez, Dios te bendice.